Pete Davidson y Kim Kardashian salieron durante un total de nueve meses y parecían increíblemente felices juntos. Sin embargo, una persona estaba más amargada que la mayoría, el exesposo de Kim y el padre de sus hijos, Kanye West. Ya ha atacado a Pete Davidson con su música y posts de Instagram desde el inicio del romance de Pete con Kim. Parece que la intimidación finalmente le pasó factura a Pete. Kanye una vez más comenzó a acosar a Pete a través de sus posts de Instagram. Este acoso se produjo justo después de que Pete y Kim anunciaran su separación. Ye publicó una foto de una página falsa del New York Times en su cuenta de Instagram con el título, «Skid Davidson muerto a los 28 años». Aunque el post ya se eliminó, parece que el daño ya está hecho, y Pete está muy perturbado por este odio desenfrenado. Esta no es la primera vez que Ye se pasa de la raya debido a sus celos y obsesión. Anteriormente hizo un video musical muy inquietante donde se lo ve sosteniendo una cabeza cortada que se parece inequívocamente a Pete. También amenazó públicamente a Pete y dijo que nunca conocería a los hijos de Ye. Las cosas habían comenzado a enfriarse ahora que Kim y Pete habían salido por nueve meses, pero la noticia de la ruptura ha hecho estallar la obsesión de Ye una vez más. Pete siempre ha tomado con calma los posts y comentarios agresivos de Kanye, pero no es extrañar que las amenazas abiertas y el odio hayan comenzado a desgastar a Pete. De hecho, ha decidido buscar ayuda profesional para afrontar el traumático incidente. Pete ha estado en terapia por un tiempo, pero la negatividad de Ye y su agresión han sido muy desencadenantes para el comediante. Las cosas empeoran exponencialmente porque Pete está pasando por una ruptura y no puede manejar más estrés mental. Pete cree que el comportamiento de búsqueda de atención de Ye terminará arruinando su salud mental, y la única forma de evitarlo es buscar terapia de trauma. Pete ha lidiado con muchos problemas de salud mental en el pasado, y siempre ha sido abierto sobre cuán útil ha sido la terapia para él para lidiar con sus problemas. Este golpe reciente no fue diferente, a pesar de que los posts de Ye estaban provocando y derribando a Pete pudo pedir ayuda rápidamente. Afortunadamente, todos apoyan esta decisión de buscar terapia de trauma, especialmente Kim Kardashian. Ella continuará apoyando a Pete mientras él aprende a descubrir cómo combatir la agresión pública de Ye. El comportamiento de Ye hacia Pete siempre ha sido menos que ideal, pero no fue la razón de tratar la separación de Keith. Los dos están en buenos términos, a pesar de la ruptura. La gente tiene todo tipo de reacciones a las noticias. La obsesión de Ye con su exesposa y su extraña reacción ante la noticia de la ruptura ha provocado algunas reacciones divertidas de los fans. Un fan incluso publicó un video hilarante haciéndose pasar por Kanye bailando y celebrando la ruptura de su exesposa con Pete Davidson. A pesar de que el exesposo de Kim no ha dejado piedras sin remover para hacer que la vida del novio de Kim sea un infierno, parece que los dos están contentos con su decisión hasta la fecha. Pete no se arrepiente de haber salido con Kim, y aunque la relación no funcionó, los dos siguen apoyándose mutuamente en estos tiempos difíciles. Eso es todo por el video de hoy chicos, hasta la próxima, adiós.